Hola amigos, nuevamente con ustedes en Video Bizarro. En esta ocasión tendremos como invitado a Jorge Luis Chamorro. Él está presentando un trabajo en el Festival Internacional de Video Arte Electrónica, como aclaró la semana pasada José Carlos Mariáteo. También al final del programa tendremos un reportaje con Solange Farkas, ella es la curadora de Video Brasil. Hola Jorge Luis, gracias por estar aquí. Gracias, gracias a ti. Jorge Luis, quisiera que nos contaras un poco cómo fueron tus inicios, tu estrés de comunicaciones, también literatura. Sí, o sea, mientras estudiaba ciencia de la comunicación, iba a clases de literatura en San Marcos. Y bueno, empiezo a hacer video en el Ministerio de Educación, hacía video de spot para televisión, video institucional, documental, incluso alguna vez hice trabajos para el Ministerio de Salud, patronato de telefónica. Y bueno, o sea, a partir de ahí comencé técnicamente a conocer cómo era esto de la realización audiovisual, la producción, y luego empecé a hacer ya video ficción y bueno, últimamente video arte. Yo recuerdo, yo hice, uno de mis primeros videos fue Skate or Die, que era acerca de la gente que monta skate en Lima. Ya. Que he dicho sea de paso, es un grupo muy fuerte y que ahora están figurando en toda Latinoamérica. Y luego empecé a hacer otros videos, este, este año he hecho dos, uno que se llama Cuando el Abismo, que es el que conversamos que se va a ir a Brasil, y ST, sin título, que es este, que están presentándolo aquí en el Festival Internacional. ¡Gracias!